¡Hey, hey, hey! ¡Buenos días, Salem! ¡Ay, mi gordito, vale! ¡Está feliz porque por fin vio a su mamá! ¡Ven como ronron es! ¡Ay, qué rosa es mamá! ¡Te amo, gato! ¡Volvimos al pasado! ¡Volvimos al pasado! No, solo estoy grabando el Get Ready With Me. ¡Volvimos a las cuchis! Voy camino a la tienda de animales porque voy a comprar un dispensador de comida para Salem a ver si él y yo nos vivimos mejor. Porque aquí las personas, cuando un animal... Aquí quieren muchos a los animales, no les voy a mentir. Aquí los animales son sus hijos. Pero muchas personas tienen dificultades con el animal, entonces lo dejan en el refugio. Por ejemplo, si alguien está experimentando lo que yo experimento con el gato, que me despierta a las 3 de la mañana, que me come los cables... Esos cantidades yo estuviera en el refugio. Pero yo soy una persona que cree que los animales son como los niños. Necesitan cierto tipo de paciencia, de enseñar, o sea, el gato también se puede sentir igual. O sea, yo quisiera una mamá que se despertara cada vez que yo tuviera hambre. ¿Verdad? Él podría decir, voy a llevar esa caja para el refugio porque me cae mal, no voy a dar comida. Entonces yo creo que con el dispensador de comida, él le va a poder dar con su patita y va a poder conseguir la comida cuando él le dé las ganas sin tener que necesitarme. Entonces él va a decir, ¿para qué la voy a despertar? O no la necesito, porque yo mismo me puedo dar mi comida. Entonces, por eso voy a comprar el dispensador de comida. Y ahora tengo el cargador de la computadora, los cables del iPhone y ya más nada. Todo asegurado gracias a Ale. Aquí hay un tipo de seguro que si pasa algo en la tienda ese que yo les dije Radio Shack, si pasa algo ellos te dan uno nuevo. Obviamente tienes que pagarlo y es un seguro anual. Pero, ¿saben? Yo prefiero pagar el seguro teniendo el gato que tengo que vivir comprando bichos de esos. ¿Por qué? Surprising. ¡Ay, coño de la madre! Este hijo de puta. Resolvió el problema en la cámara. Del ángulo. Les quiero mandar un besito a una niña que se la pasa viendo mis videoblogs y se ríe cuando digo groserías y todo eso. Y me da una pena porque no deberías estar diciendo ni oyendo esas cosas. Gracias por ser mi fan. Hermosa. Y gracias por todo el apoyo. También le quiero mandar un saludo a la Cuchi que dijo que tenía un pelo hermoso. En realidad no. Y también a la Cuchi que me dijo que tomara té verde si me sentía desesperada con el beso porque ella perdió full peso gracias al té verde. ¿Y sabes qué? Gracias a ti lo compré en el mercado. Te lo muestro cuando llegué. Yo siempre he querido esta. Se limpia sola. ¿Qué hermoso? ¿Qué hermoso? porque con ese maquillaje estoy en Burger King y estoy esperando mi comida y también pagar. y la vaina está lenta. lenta, lenta, lenta. Está bien lenta. Y yo tengo mi dispensador con más cosas costaba 26 dólares y entre las dos cosas gasté 38 pues así como que no iba a gastar en uno 26 dólares. Y también le compré los repuestos del filtro. En esos gatos he invertido más. No, mentira. He invertido más que en mí. Y de ella vamos a restituirla conmigo. Vamos a hacer espacito. ¿Quieren ver cómo recibo la comida? Entonces quedan calladitas. No digan nada. No digan nada. Me encanta mi contorno de hoy. Y la verdad que todo quedó demasiado bien. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Estoy demasiado molesta Pero demasiado molesta Y miren lo que me pasó con el cinturón Y todo la rabia que agarré Estoy probando el código de la puerta Porque para eso fui a la oficina A poner el maldito código Estoy así y una chamba se baja Y me dice, está dañado Y yo le digo, no, no está dañado I'm just trying Y una vieja puta Porque no tiene otra palabra Me empezó a gritar No ves que está abierto Muévete, muévete No ves que está abierto Y yo me volteé Y por eso fue que me hice Y le respondí Y sus cuatro vainas Porque me tiene que gritar así O sea, si ella quiere entrar a la mierda esa Y disculpen por ejercer Si ella quiere entrar a la mierda esa Que pase por O sea, que haga así la De verdad que me choca la gente O sea, si yo estoy viendo que una persona Está ahí O sea Me provoca ir a la oficina Porque, o sea, no tengo que pasar Yo no tengo que pasar Porque así entra cualquiera Y para eso está el puto código De verdad Ahí están salen con su nuevo bote de agua Y están así como ¿Qué es esto? I like it, but I don't know what is this Tomahuita papi Tu quesotita más rica Y todo Tiene un filtro Desde que I'm not sure Pobre Ahí está salen Examinando sus potes nuevos No entiende mucho Pero el de la comida es su favorito ¿Verdad hijo? Nunca se te va a acabar la comida papi No digo Uy, ya mi rey Ya alguien que es ello Muy bien Por fin comió Arrancí la boca Arrancí la boca ¿No les ha pasado que se muerden así Mascando chicles? Pues me acabo de arrancar un tajo No sé Ah, y por cierto A la vieja la acusé en la oficina Y devolvieron la cámara de seguridad Y tomaron la placa Porque no tiene por qué gritarme así ¿Saben por qué? Porque para eso tenemos el código Y ya no puede pasar Y yo no puedo pasar sin tener el código Y ya no le puedo estar gritando a la gente así Antes de Herbalife Después de Herbalife Sin Herbalife Con Herbalife Me puse un trapo para parar Un trapo, una semilleta para tapar Para la sangre Porque me choca ese sabor Así que sí, un poquito para Pero parezco que tengo unos cuantos quiritos de más Aunque no me haría tan fea Miren Yo veo nada Voy a llamar de conmigo Despliego mis alas Me voy sobre ti Quiero tu cuerpo ya Ya, ya, ya Sentir tu fuego más, más, más Quiero tu cuerpo ya, ya, ya Sentirme meditar Me mientes una vez más Me dices que me amas Es una trampa fatal Siento tus besos mortal Siento mi cuerpo explotar Y me arrodillo ante ti 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 Padre nuestro que estás en los cielos Siento el alma Venga a nosotros tu reino Hága a ser tu voluntad Hága a ser tu voluntad Hága a ser en la tierra como en el cielo Hága a ser tu voluntad Y perdona nuestras ofensas Y perdona nuestras ofensas Y perdona nuestras ofensas Y perdona nuestras ofensas Y no nos dejes caer en la tentación Más líbranos del mal Más líbranos del mal Amén Quiero tu cuerpo Ya, ya, ya Quiero esta parte, mira esta Cerramos los ojos y viajamos juntos Quiero que merece ¡Ay, ay, 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 ay Estoy sintiendo tu néctar caliente Siento tu néctar caliente El hombre que vestido de mujer quiere ser hombre Entró en mi cuerpo una vez más ¡Quiero tu cuerpo! Oye, quiero que le den like por estos viejitos Que están como ¡What the fuck! Estás par de locas Y me va a salir una espinilla acá Súper grande, por cierto Pero Solo si Permito que salga Y estoy estudiando los dos temas Que ya tengo listos Para mañana ser el último Y tener el lunes para repasar todo Y celebrar el día del padre con mi papá Nos vemos mañana en otro videoblog Les envío un besote a todas y a todos Y nos vemos en el próximo videoblog Que será mañana